Escuchar tu palabra es un inicio de fe en ti Señor Una estrella que ilumina tu camino Presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé Con la reflexión del Evangelio Radio Católica 101.9 FM Shalom hermanos y hermanas, bienvenidos a este domingo 20 de noviembre del 2022 Hoy celebramos con toda la Iglesia Universal La fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo Con esta fiesta termina en la Iglesia Católica el año litúrgico Y da paso al Adviento Adviento que se prolongará hasta el 24 de diciembre Para prepararnos a la misa de la noche buena y de la Navidad del Señor Da paso a un tiempo muy especial que es el Adviento Próximo domingo, Dios mediante Ya estaríamos celebrando el primer domingo de Adviento Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando Jesús estaba ya crucificado Las autoridades le hacían muecas diciendo A otros ha salvado, que se sale a sí mismo Si él es el Mesías de Dios, el elegido También los soldados se burlaban de Jesús Y acercándose a él, le ofrecían vinagre Y le decían Si tú eres el Rey de los judíos Sálvate a ti mismo Había en efecto sobre la cruz Un letrero en griego, latín y hebreo Que decía Este es el Rey de los judíos Uno de los malhechores crucificados Insultaba a Jesús Diciéndole Si tú eres el Mesías Sálvate a ti mismo y a nosotros Pero el otro le reclamaba indignado Ni siquiera temes tú a Dios Estando en el mismo suplicio Nosotros justamente recibimos el pago De lo que hicimos Pero este ningún mal ha hecho Le decía a Jesús Señor Cuando llegues a tu reino Acuérdate de mí Jesús le respondió Yo te aseguro Que hoy estarás conmigo En el paraíso Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanas Esta fiesta de Cristo Rey del Universo Nos presenta a este Rey Sin centro de oro Sin corona de oro Corona de espinas Sin poder Sin dinero Sin nada Que le protegiera De la mano de sus enemigos Un rey ultrajado Maltratado Torturado Humillado Y finalmente En el suplicio De la pena máxima Que los romanos Ejercían Sobre los peores delincuentes De la época La cruz Para castigar A los rebeldes A los peores De la sociedad Del imperio Y de las colonias Dominadas por el imperio Por eso es que Jesús Es crucificado La escena En el Calvario El letrero de Pilato Que mandó poner Arriba de la cabeza Del crucificado Este es el rey De los judíos En los tres idiomas De entonces Latín Hebreo Y griego Tres lenguas Que entendía El pueblo Esto quiere decir Que a nivel Del mundo Conocido Estos tres idiomas Que reúnen Precisamente La Característica Del poder Del mundo De entonces Tres poderes Fuertes Representados Representados Por los griegos Los romanos Y El hebreo Que era el poder De la liturgia De los fariseos De los escribas De los doctores De la ley De los sumos sacerdotes Estos tres poderes Por eso está En estos tres Idiomas O lenguas Para decir Cristo está en la cruz Condenado Por estos poderes Humanos Que no tiene El sentido Más Mínimo De la presencia De Dios No pueden entender Que este rey En la cruz Es el que trae La vida La plenitud El reino Que el anuncia Por el que está Dando la vida En el suplicio De la cruz Viene a inaugurar El proyecto Amoroso De Dios Más Grande De la historia De la humanidad La intervención De Dios Mismo Que si Es rey Como él Lo había reconocido Soy rey Lo afirma Ante Pilato En el evangelio De San Juan Pero mi reino No es de aquí No es como el tuyo Quiere decirle Jesús A Pilato El reino Que Pilato Representa Es el reino De la muerte De la guerra De la destrucción De la opresión De la sumisión Que ejerce Roma Sobre Palestina Por eso le dice Mi reino Soy rey Pero mi reino No es como el tuyo Mi reino Es de otro mundo Quiere decir Es del mundo Del amor De la justicia De la paz De la reconciliación Del perdón De todo lo que trae vida A los seres humanos Hoy celebramos Esta fiesta Y recordamos A Cristo Rey del universo Nuestro Señor Jesucristo Que Jesús Reine En el corazón De cada una De nuestras familias Quiere decir Que haya paz Respeto Amor Concordia Todo lo que construye La vida humana Desde Dios Shalom Hermanos y hermanas Hasta el próximo Comentario Meditar tu palabra Es captar tu mensaje De amor 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 Gracias.